¿Qué es el coronavirus? 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 No hay que ver el trabajo, no hay que verlo. Aún se me envió la autoridad de competencia. El registro se me envió de información para el personal de salud. El registro se me envió de acompañamiento durante la semana. La información se me envió de un momento en el público. El pánico se me envió. para tener calma y tener servicios importantes para cuidar y tener salud, cuidar y tener ambiente. Esto es fácil. No tenemos que tener un problema en la rueda respiratoria. Tenemos que cuidarnos. No tenemos que usar máscara para proteger el virus y el virus que tenemos ahora a circular. Vamos a irnos a comenzar a hacer así. Gracias.